Muy buenas tardes, querida familia de Nacidos para Brillar, la comunidad de Llamas Gemelas de este canal. Encantado de estar otra vez con vosotros. Vamos a por ello, vamos al vídeo de hoy para poder seguir caminando juntos, para poder seguir avanzando en este sendero todos juntitos. Conciencia en uno, recuerda. Así que ya sabes, yo te doy, tú me das. Déjame ese dedito arriba en este vídeo para que también podamos compartir más y yo sepa que este vídeo es de tu agrado. Tú me das, yo te doy, dar es recibir. Si eres un nuevo suscriptor, por favor, pues muchísimas gracias. ¿Qué te puedo decir? Que te vas a encontrar súper bien en el canal de Nacidos para Brillar y si todavía no te has suscrito pero crees que a este tipo que estás viendo ahora, pues crees que tengo un contenido interesante, por favor, te pido que te suscribas porque así tú también eres coherente con lo que estás viendo y yo te lo regalo de todo corazón. Todo el contenido que subo es para ti. Dale, suscríbete, dale a la campanita y que te avise de todos los vídeos. Vamos a por ello. Venga, fijaos, vamos a hacer un vídeo que yo creo que es muy necesario y todavía no habíamos hablado de ello en el canal que es el perdón. El perdón es algo completamente necesario para el viaje de las llamas gemelas. Muchas veces, además, muchas llamas gemelas arrastramos mucho dolor de esta vida o incluso de vidas pasadas. Arrastramos karma de alguna manera y es importante limpiar todo eso para poder avanzar más ligeros en el viaje. Si bien es cierto que el perdón es un concepto que muchas personas lo relacionan directamente con la religión, nada que ver tiene una cosa con otra. Religión es una cosa y espiritualidad es otra bien distinta, a pesar de que muchas veces pueden entrelazarse, ¿no? Para algunas personas y para otras no. Pero el perdón literalmente nos acerca al ser. Cuando hablo del ser, lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo es que nos acerca a la base de lo que es el ser humano. El ser humano es amor. Una vez que yo aplico el perdón, me estoy acercando al amor. Así que en este vídeo vamos a compartir cuatro características del perdón, si me lo permitís. Vamos a explicar exactamente esas características y al final del vídeo te voy a dejar de todo corazón un ejercicio para que implementes, para que lo hagas en tu casa, donde sea, que está dividido en tres partes y que honestamente creo que te puede ayudar porque yo lo practico mucho con algunas personas en muchas de mis sesiones. Así que vamos a ello, vamos a empezar. Bien, primera característica del perdón. Fíjate que el perdón lo que me permite es soltar el dolor, soltar el dolor, soltar el dolor, soltar la ira, soltar el resentimiento, porque solo con que yo conecte, y ahora hablo de una conexión totalmente mental, si yo pienso en el perdón, a mí el perdón a lo que me acerca es al corazón, es al amor, como bien te estaba diciendo hace un momento, y me hace dejar de estar en lucha constante y debatiéndome entre el dolor que pude sentir, o la ira, o el resentimiento, o todas esas emociones que surgieron a partir de un hecho determinado que yo viví y todavía no he conseguido perdonar. Así que es necesario que nos acerquemos al perdón, al ser, al amor. Bien, la segunda característica en este sentido es que muchas veces muchas personas piensan que perdonar significa implicar a otra persona, es decir, que piensan que pedir perdón o que les pidan perdón significa que la otra persona tiene que estar implicada, pero nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque el perdón es un acto íntimo, personal y muchas veces se produce a nivel energético y espiritual. Porque si yo entro en un estado de perdonar algo que en un momento dado creo que alguien me hizo, estoy conectando con la parte también herida de esa persona. Muchas veces a lo largo de nuestra vida inevitablemente nos hacemos daño y ¿por qué no decirlo? También hay que auto perdonarnos porque inevitablemente Dani, como ser humano que es, seguro que en algún momento ha hecho daño a alguna persona. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque soy un ser humano y yo tengo un ego y tú tienes un ego y alguna vez inconscientemente, a pesar de que no haya una motivación real, una mala intención, te he podido herir a ti en algún momento de mi vida sin yo ser consciente de ello, sin darme cuenta, sin tener una mala intención. Pero lo he podido hacer y ese es el caso. Es decir, que si lo he hecho pero tú empiezas a trabajar el perdón desde ese punto de entender que quizá yo en ese momento no tenía las herramientas suficientes como para entender que podría haber obrado de otra manera o mi circunstancia, el sentirme también atacado o el sentirme víctima de una situación y defenderme, esto puede ser que en algún momento haya herido a otras personas. Con lo cual ahí lo tenemos. No hace falta estar pidiéndole perdón a todas las personas que creemos que nos han herido en algún momento de nuestra vida o que nos lo pidan, sino que podemos perdonarles en un acto íntimo, personal, energético y espiritual. Por eso es tan importante el perdón. Y de hecho, ni qué decir que muchas veces vamos a tener que perdonar a esa contraparte divina que tenemos todos y que muchas veces nos hace daño porque el espejo es tan fuerte, es tan potente que literalmente vemos a través de los actos de esa persona o a través de sus palabras o a través de sus comportamientos situaciones que nos duelen pero que nos están confrontando con nosotros mismos. Ahí también es donde tenemos que aplicar el perdón porque no hay una mala intención en esa persona, muy al contrario, porque tu gemelo, tu gemela, lo único que quiere y lo único que siente por ti es un amor muy profundo y muy fuerte pero no sabe cómo gestionar eso algunas veces. Así que práctica el perdón. Ok, bien, vamos a avanzar. Tercer aspecto importante. Aplicar el perdón es limpiar literalmente todo tu pasado, todo tu bagaje emocional, lo que comúnmente se conoce como la mochila emocional que cargamos. Imaginaos, yo muchas veces me lo he preguntado, ¿no? Si cada vez que atrapamos una emoción negativa, si cada vez que guardamos un recuerdo negativo, si cada vez que vamos cargándonos nosotros como seres humanos de esas experiencias negativas o tuviéramos en la espalda una piedra de 10 kilos, pensad, ¿podríamos caminar? ¿podríamos avanzar? La respuesta inevitablemente es no, no podríamos avanzar. Bueno, pues esto que te acabo de explicar ahora mismo es lo que le ocurre a muchas personas. Muchas personas tienen un bagaje emocional, una mochila emocional tan y tan y tan cargada y no la sueltan, no quieren muchas veces soltarlo porque se identifican con que esa es su historia fuertemente, que no pueden deshacerse de esa mochila emocional, de tanto peso, de todo ese bagaje emocional. Así que practicar el perdón, acercarme al perdón, es ir empezando a limpiar todas esas emociones que ya no quiero cargar con ellas, que es que no quiero que sigan conmigo. Entonces tengo que empezar a soltar todas esas experiencias, todas esas experiencias y las personas que me hicieron vivir esas experiencias y todas esas emociones negativas, las tengo que perdonar, tanto si son mías como si son producidas por una vivencia, por una experiencia y yo tuve esa interpretación negativa de aquella experiencia. Así que soltar todo eso es también aplicar el perdón y aplicar el perdón limpia mi pasado, limpia mi bagaje emocional, mi mochila. Vamos, suelta todo eso, que no te hace falta porque si no, no puedes caminar, no puedes seguir hacia adelante, que es hacia dónde tienes que ir. Seguro que me estás entendiendo. Bien, la cuarta característica sobre el perdón, muy importante. Cuando perdono, en el momento en que yo perdono, fijaos qué interesante esto, en el momento en que yo perdono, dejo de, suelto el papel de víctima, dejo de ser la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima todo el rato siente que esa persona es quien me ha hecho daño, esa persona es quien me ha hecho esto o me he tenido que defender porque quería esto de mí. En cambio, cuando yo perdono estoy practicando una especie de compasión. Cuidado, que no pena, porque la pena sitúa a esa persona a un nivel por debajo de mí. Y no, todos somos iguales. Todos, todos, todos somos niños heridos. Todos somos seres humanos que hacemos lo que podemos. Todos somos seres humanos que estamos en un camino de evolución y evolucionamos a nuestro ritmo con las herramientas que tenemos y muchas veces desde donde sabemos. Por cierto, no avances lento. Tienes muchas herramientas en la caja de descripción. Vete ahí y vas a encontrar muchas herramientas para darte brío. No te hace falta quedarte siempre ahí. Busca ayuda. Coge la ayuda que te va llegando del universo, que te va enviando la propia divinidad. Bien, sigo. Entonces, suelto ese papel de víctima que no me hace falta porque no es lo que yo quiero. Yo no quiero ser una víctima toda mi vida. Por lo cual, en el momento en que aplico el perdón, estoy soltando ese papel de víctima. Y además, estoy entendiendo con compasión que la otra persona es un igual a mí. Que no lo hizo bien, seguramente, pero es un igual a mí. ¿Ok? Y aplico el perdón. Fijaos qué interesante estas cuatro características del por qué es importante aplicar en un proceso de desarrollo personal, en un proceso de introspección, en un viaje de un despertar de conciencia, un despertar espiritual, en un viaje de llama gemela. El perdón tiene un papel muy importante, sobre todo con tu gemelo o con tu gemela. Bien. Ahora, me gustaría compartiros un ejercicio muy sencillo para que empecemos a practicar todo esto que es esta pequeña técnica del perdón. Lo primero que quiero es que cierres los ojos. ¿Ok? Y visualices a la persona delante tuyo con la que quieres trabajar este ejercicio del perdón, que la sientes en una silla vacía delante de ti y simplemente quiero que la observes. Simplemente no quiero que le digas nada, no quiero que tengas un diálogo con ella, solo que visualices a esa persona y que empieces a visualizarla cómo se va convirtiendo en un niño pequeño, en un niño pequeño de unos cinco o seis años y es un niño indefenso. ¿Ok? Quiero que entiendas que esa persona, sin decirle nada, alguna vez también fue un niño. A partir de ahí, ¿ok? Voy a necesitar que una vez que te has tomado el tiempo de visualizarla, de ver a ese niño, de ver cómo se comporta, de mirarle a los ojos, de sentir esa energía del amor y de mandarle, de mandarle amor y perdonarle, ¿ok? Vas a coger un bolígrafo, una hoja en blanco, un papel y vas a apuntar con respecto a esa situación que tú quieres perdonar o que piensas que esa persona te hizo y que jamás te pidió perdón. Necesito que escribas cinco motivos por los que tú crees que esa persona pudo llegar a tener ese comportamiento negativo, por los que tú crees que esa persona hizo eso y no se comportó del todo como debía haberse comportado. Cinco motivos. No uno, no dos, no te quedes ahí, por favor, vete a los cinco motivos. Y una vez que hayas entendido con cinco motivos por qué circunstancias o qué razones pudieron llevar a esa persona a hacer lo que hizo, te voy a leer un pequeño texto que me gustaría que aplicaras entendiendo mentalmente también, ¿ves? Que en la primera parte hemos enviado una energía de amor, una energía de comprensión. En la segunda intentamos entenderlo desde la parte más racional de nosotros, desde el ser humano. Entendemos las razones, los motivos que a esa persona le llevaron a hacer lo que hizo y en esta última parte te voy a pedir que cierres los ojos de nuevo y digas este pequeño fragmento que te voy a leer. Te perdono y me perdono, te libero y me libero, te amo y me amo y me abro a recibir todas las impresionantes cosas que tiene para mí el universo. Y por supuesto te deseo absolutamente lo mismo o más. De esa forma estamos ejerciendo de palabra también, estamos decretando un perdón. La palabra es muy importante, esto nos programa neurolingüísticamente, ¿ok? La palabra es muy importante y es decreto y el decreto muchas veces también es acción. Así que pronuncia este pequeño texto que te acabo de decir con la convicción de que perdonas y le perdonas, te liberas y lo liberas, te amas y le amas y te deseas lo mejor y le deseas lo mejor o incluso más. Iguales, todos en conciencia unida. Sé que este vídeo en esta especial comunidad es muy importante porque además todos estamos, yo siento muchas veces que estamos todos en un nivel muy bonito de vibración. Hay algunas veces que puedes caer. Ok, no pasa nada, eres un ser humano. Arriba, vamos. Y te vuelvo a repetir, por favor, coaching grupal. Lo tienes en la caja de descripción. La formación para la sanación de ese patrón de conducta que todavía te arrastras, que todavía no entiendes el por qué, que no entiendes tantas cosas que te han pasado. Bien, entra por favor en la caja de descripción. Lo tienes todo ahí. Sesiones individuales, sesiones, packs de sesiones, sesiones grupales. Todo lo vas a encontrar ahí y yo encantado de en la medida de lo posible poderte ayudar. Ya lo sabes. Os espero en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias comunidad, querida familia de Llamas Gemelas y nada, pues que seguimos avanzando. ¿Qué vamos a hacer? Si esto es lo que nos toca y además somos felices porque intentamos crear de esta manera otra vibración y otro mundo muchísimo mejor, que es lo que nos hace falta. Así que un abrazo. Chao.